Con tan solo 24 años de edad, Juan José decidió ir más allá y crear su propio emprendimiento. Fue así como nació Biogranja S.A. para ofrecer soluciones al sector agrícola y ganadero. Él es uno de los 17 emprendedores sancarleños que tuvieron la oportunidad de exponer sus productos ante más de 60 estudiantes españoles que realizan su pasantía en el país. Para nosotros es sumamente importante que el gobierno local haga esta oportunidad porque no solamente se hace un espacio de networking o trabajo en conjunto con personas de otras nacionalidades como son los de España, sino que nos permiten ver cuáles son nuestras propuestas de valor, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden extender esos servicios en esta época tan difícil que estamos, que es el COVID-19. Estos jóvenes son estudiantes de la carrera de Lainers del Team Academy Mondragón en España. Ellos buscan generar oportunidades de crecimiento y negocios. Estamos encantados de poder trabajar con emprendedores locales que nos puedan mostrar sus proyectos y sobre todo poder ayudarles en todo este proceso que están siguiendo aquí. Nosotros también aquí estamos para conocer los emprendimientos que están aquí y luego también sobre todo para aprender porque al final nosotros ante todo somos estudiantes y lo que estamos viendo aquí nos puede servir para llevárnoslo a España y para explotarlo también ahí. San Carlos fue escogido debido a su gran diversidad en emprendimientos y están seguros que el cantón tiene un gran potencial en este tema. San Carlos reúne muchos requisitos. Uno, un cantón próspero, un cantón donde hay mucha riqueza, efectivamente hay pobreza, pero efectivamente hay un espíritu innovador fundamental. Y además San Carlos es de los cantones donde el índice de progreso social en Costa Rica está más resaltado y es por un valor del movimiento cooperativo. La actividad se realizó en alianza con la Municipalidad de San Carlos para fortalecer aún más estos espacios en el cantón y así propiciar un mayor crecimiento de estos mismos.